¡Suscríbete al canal! Vean, vamos a... Ahí está. Listo. Mi raya está chueca, no importa. Igual, solamente pues para las fotos me ha salido así. Me encanta. Siento que mi cabello se ve un poquitito grasoso. Ayer me lo lavé, pero pues igual cuando siento que me da así, me gusta agarrar este que es como para quitar así como el exceso de brillo. Vean. Es como talco, parece. Y ya con esto ya se ve mate mi cabello. Porque aquí en Veracruz el cabello se pone grasoso súper rápido. Entonces con esos trucos ya la armamos como si nada. Ahí está. Ponme, baby, la de ton, ton, dale. Me gusta. Listo. Dice, para que no esté con frizz. Me gusta mucho como me veo, chicas. Voy a grabar TikToks con esto. Voy a mostrarles lo que me mandó. Ah, eh, Ale. Mira, esto que ves aquí es para que lo mandes a enmarcar. Ok. Porfa, porque quiero poner cuadros así en mi cuarto. Esto lo compré en Shane. Ah. Entonces es para que me ayudes por aquí. Ok, ¿los quieres con doble cristal o cristal en frente y cartoncito atrás? ¿Cómo que se queda mejor? Pues cualquiera de las dos opciones. Sí, pues con cristal en frente y cartoncito atrás. Va, el oro se los manda a marcar. Sí, porfa. Están padrecinos. Es como de oro. Sí, me gusta. Ahí está. Y. Me llegó un paquete de Valle del Charco. Pero no sé si ese es el que me mandó, caray. Voy a abrirlo para ver qué pedo. Quizá que sea este. A ver. Déjenme lo abro. A ver. Ahí está. Ahí. Es una labor. No, eso no me lo mandó, caray. Ah. Es como una... Es como una proteína. O sea, me mandaron como una tipo proteína. No, esto no me lo mandó, caray. O sea, me mandaron como unos suplementos alimenticios. Ok. Esto es como tipo colágeno. Ok, ok, ok. Sí, ya decía. No, no creo que esto me lo haya mandado, caray. Y eso es un té verde para perder peso, supuestamente. Ok, muchas gracias a la chica que me lo mandó. Creo que no me puso su nombre. Ah, se llama Marisol Rodríguez. Muchísimas gracias a Marisol que me mandó, pues, ahora sí que todo esto. Muchísimas gracias. Yo pensé que ese era el paquete de caray, pero no, nos equivocamos. Igual, gracias a la señora que me mandó esto. Vamos a probarlo. Esto es un café negro. Y esto es igual para el control de peso. Vamos a probar a ver qué tal sale todo esto. Y, pues, nada, muchísimas gracias a la que me lo mandó. A vos, cuando me mandan paquetitos. Dice, ah, y esa voz, chicas, es que no sé por qué en Instagram la voz te cambia. Dicen, pareces una coreanita. Sí, es que como tengo el cabello así, dije, bueno, como verga me he visto. Como emo, como coreana, como qué. Pero bueno, ahí está. Chequen quién es. Paquetería. Hay que trajer un paquete. ¿Es Shein? Aquí te lo dejo. Ok. Creo que este sí es el paquete de caray. Les digo que no sé por qué, pero están revueltos. Igual, vamos a abrirlo. Dicen, tengo gripa. Neta, yo me siento de la mili, ¿verdad? Ah, mierda. Shhh. Shhh. A ver. Espero que este sí sea el paquete de caray. Porque ya me cansé de solo abrir esto. Ay, sí, es el paquete de caray. Ok. Vean. ¿Por qué me mandaron foto de ella? Yo quería la foto de caray. ¿Quién es ella? No. Y la foto de caray. Yo dije, voy a guardar esta tarjetita. Y no me mandaron su foto. No. No, no me mandaron la fotito de caray. Bueno. A ver. Vamos a ver esto de aquí. Me mandaron. A ver, vamos a ver qué dice. Ni siquiera leí qué dice. Yo estoy atacada. ¿Dónde está la foto de caray? ¿Dónde está la foto de caray? Pero bueno. Este es el primer lanzamiento de Vans para el 2024. Este. Ah, bueno. O sea, Vans me mandó de los nuevos lanzamientos. Pero bueno. Nada más para aclarar. Cray fue el que les dijo. Ey, mándenle a Yeri. Y a Joshua. Entonces, por eso nos llegó lo de Vans. Y nos tomaron en cuenta. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver. Me dicen que son dos paquetes de Vans. ¿Son dos paquetes? Sí. Ah, ok, ok. Entonces, ¿me puedes ir ayudando a quitarle el plástico este? Por fa. Sí. Ok, me mandaron estos lentes de aquí de Vans. Sí. Aquí está. Y me mandaron esta... ¿Qué es? Es un suéter sotototote. ¿Eso es? ¿Pero de esto es de mi talla? Sí. Te puede quedar un poquito de verse de esto también. Ah, sí. Dice extra chico. Ay, se escuchan todos los ladrillos de los perros. Vean. Aquí está. Este es un suéter sotototote. Pero sí es de mi talla porque dice extra chico. Dice... Me mandaron un suéter más cortito. Este sí, este sí es como más de mi estilo. Y este también es de mi talla. Vamos a ver qué más tienen para mí. A ver... Me mandaron... Ay, me mandaron los tenis del Cray. Qué bueno que me los mandaron. Bueno, cuando yo lo vea me voy a poner estos para andar combinados. Porque siento que con esto nos vamos a ver más o menos iguales. Siento que con esto vamos a combinar él y yo. Y fíjense que casi no uso de este tipo de tenis. Creo que son mis primeros vans en toda mi vida. Nunca había usado vans en toda mi vida. Nunca. Nunca. Son mis primeros vans. Me siento rara. Ah... Gracias. Por fin tengo unos vans. Se van para mi colección de chava. Colección de mujer. ¿Qué? Paquetes. Más paquetes. Tengo paquetes tijeras. Más paquetes. Bueno, ¿me llegaron más paquetes? A ver... Este es el otro... Este es el otro paquete que me mandó Cry. ¡Ay! ¡Qué gato! ¡Sí viene la foto del Cry! Vean. Aquí sí viene su foto. La vamos a guardar por aquí en un lugar especial. Lo voy a poner aquí en mi cuarto. Literal. Lo voy a poner aquí. En mi espejito. Es que yo quería la foto. Yo pensé que no me la había mandado. Ella andaba atacadísima. Y... Vamos a ver... Me mandaron otros vans. Ahí están. Les digo, voy a tener que hacer un outfit inspirado en ropa emo. Y voy a utilizar mis vans. Porque ahorita con mi nuevo look les digo que me siento emo. Entonces, vamos a hacer outfits súper en ropa emo con mis vans. Y entre otras cosas que me mandaron... Me mandaron... Me mandaron esto. Que es como de los niños. Vean. Es una de esas de los niños. Está chistosa. Y vamos a ver esta. Ay, me mandaron una bolsa. Vean. Esta bolsa está súper linda. Me encanta. A ver. Y por último, me mandaron esta. Que es una sudadera de Vans. Bien bonita. Con su borrita. Hermoso todo. Pues muchísimas gracias. A Cry. Y pues a Vans por tomarme en cuenta. Me gustó. Me gustó. Ya tengo mis ten... Mano, ¿por qué que yo no...? Leo bloqueó a Black. Que bueno. Desbloqueó a Black. Y... Pues... Vamos jogar. Vamos. Yo voy con el bachito, que el resto nadie sabe erguer. Só para aquecer. Gente, voy a derrar acá, parado, para os terminarem, ok? Secalir, fudeu. ¿Conseguirme mirar? Sí. ¿Conseguirme mirar? Sí. Eso. ¡Gracias!